Miguel Rojas, un trabajador independiente de 43 años, el día 22 de octubre del 2019, salió de su casa, ubicado en la comuna de Pudahuel, a eso de las 10 de la mañana, a realizar un presupuesto laboral a la comuna de Concha Lid. En ese trayecto se pierde contacto con su familia, hasta ser encontrado más tarde, en estado de gravedad, en un centro de salud. Bueno, mi nombre es Rosa Fuente, aquí está mi esposo Miguel Rojas. Bueno, mi esposo era un hombre trabajador, padre de familia, él estudió hasta octavo básico, él amaba hacer ventanas de aluminio, le encantaba, hacía unos trabajos preciosos, de hecho sus jefes lo buscaban, lo buscaban a él para, siempre resolvía los problemas más difíciles, estaba ahí, le decía yo, giro sin tornillo a Miguel. Era un hombre, un hombre de familia, no le gustaba carretear, si se tomaba era un vasito de cerveza y le gustaba compartir con su hermano, con su familia. Él siempre fue independiente, nunca trabajó apatronado, porque no le gustaba que lo mandara, le gustaba a él hacer su invento de cosas, a él le gustaba mucho aprovecharnos como familia, nos llevaba de vacaciones, trabajó en Aguas Andinas, hizo unos trabajos muy importantes en Aguas Andinas. Era un hombre bien trabajador, bien comprometido. Tenemos dos hijos, uno de 20 en este minuto y el otro de 23 años. Tenemos un nieto, yo lo ayudaba haciendo pololos, trabajaba porque a él no le gustaba mucho que yo trabajara. Y bueno, ese era Miguel. Esto fue el 22 de octubre. Miguel, yo salgo a trabajar, nos despedimos a las 10 de la mañana, yo trabajaba en un minimarket, nos despedimos. Como estaba todo el tema del estallido social, los saqueos, yo decidí no sacar mi teléfono, siempre nos llamábamos mucho durante el día. Ese día no, porque tenía miedo de sacar el teléfono, de que entraba mucha gente al negocio. Yo llego a la casa a las 4 de la tarde, como a las 6 de la tarde a mí me avisan, me dice, mi suegro, me dice Rosa, el Miguel se perdió. Yo como que no caché mucho, ya de ahí como que a los 10 minutos me desbloqueé y dije, y empecé a llamar a las comisarías y a los jefes de Miguel. Que qué era lo que había pasado con Miguel. Llamamos, lo primero que hicimos, llamar a la quinta comisaría, porque dijeron que lo habían tomado detenido. Fue lo primero que supimos. Llamamos a la quinta comisaría de Conchalí y ahí nos dicen que no hay ninguna persona que tomaron detenido, pero con las características que yo doy, no hay nadie de esas características. Empiezo a llamar a los hospitales, a todos los hospitales, posta cercana a Conchalí, en ninguna parte me daban respuestas. Como estábamos en toque de queda, a las 8 empezaba el toque de queda, no lo pudimos salir a buscar. Al otro día yo a las 6 de la mañana, no dormí nada esa noche, seguíamos llamando, insistiendo en la quinta comisaría, supuestamente había un Miguel Rojas, pero no, Miguel Rojas Tapia, no, era solo Miguel Rojas, no era el segundo apellido. Al otro día a las 6 de la mañana nos fuimos primero al líder, donde él desapareció, él desaparece en un líder. Dentro, a la puerta del líder había un paz ciudadana, no estaba Miguel, me dirijo a la quinta comisaría, carabinero, yo voy con la licencia de conducir de Miguel, se la paso a ellos, le digo, necesito, me dicen que ustedes tomaron detenido a esta persona, necesito saber si está acá. Carabineros, toman la licencia de Miguel, caminan dos pasos, y me dicen, no, no está aquí, nunca lo hemos tomado. La impotencia con mi hijo mayor fue tremenda, nos abrazamos en la misma comisaría, nos pusimos a llorar. Y de ahí nos dirigimos a muchas partes, el juzgado, anda a Colina a buscarlo, anda al metro, va a quedar, nos fuimos a todas las partes. Yo ya ahí en el juzgado, que está ahí en Rondizoni, yo ahí yo me tiré al suelo y me puse a llorar, porque mi desesperación de que nadie me dijera nada, y en eso, llamo al San José nuevamente, no sé cuántas veces ya me dije, ¿habrá algún NN con este porte, este peso, estas características? Hay dos NN, venga para acá. Yo le digo de Rondizoni al San José, nos demoramos 15 minutos en llegar, y ahí me tomó un carabinero y me dice, tiene que esperar un poco, me hicieron esperar como una hora, la doctora sale después de una hora y me dice, con la licencia de conducir siempre, y me dice, sí, Miguel, esta persona está aquí, la va a reconocer. Ahí ya cuando dentro al hospital, adentro de la sala, Miguel había un poco de sangre, en el piso, no, es que le pusimos suerito recién, pero Miguel tenía, recién le habían puesto suero, tenía un tubo en la boca, no tenía oxígeno, no tenía nada, y yo cuando a él lo veo, él tenía vómito en la boca, tenía vómito, yo no sé si estaba convulsionado, había convulsionado recién, no lo sé, lo único que sé es que yo le limpié la boca con mi mano, y el olor, era asqueroso lo que tenía en la boca, con eso ellos dicen, ah, él es Fonasa C, tiene un nombre, tiene Fonasa, en menos de una hora, tenían una ambulancia toda equipada, para llevar a Miguel a operarse, a neurocirugía, increíble, que él siendo NN, lo tenía muriéndose en una sala, cuando yo llego con su documento, lo reconocen, y claro, él era una persona, tenía nombre, insisto, tenía Fonasa, lo llevamos a neurocirugía, allá tienen un escáner, que le habían tomado a las 2 de la tarde, en el San José, y ahí a Miguel, lo operan de urgencia, a las 9 y media de la noche, bueno, ahí operan a Miguel, para nosotros como familia, fue devastador, el que no estuviera, el hombre de la casa, porque no es que sea machita, pero, él es como la autoridad, él era como, quien nos apañaba, él era quien nos unía, para nosotros fue tremendo, esa situación, mi hijo estaba estudiando, el más chico estaba haciendo un plan universitario, tuvo que dejar de estudiar, el más grande se tuvo que poner a trabajarlo, nosotros tuvimos que salir a vender, pan amasado, puerta a puerta, ensalada, para poder comprar los pañales, y así empezó a llegar, mucha gente, con pañales, nos cargaba la vid, para poder ir a ver a Miguel, nos llevó mercadería, para poder sustentarnos, esos meses nosotros arrendábamos, para nosotros nos destruyeron la vida, con todo esto, yo puse una denuncia, por presunta desgracia, la tomó la fiscalía de Pudahuel, yo cuando voy a la fiscalía, yo presento muchos antecedentes, a Miguel yo lo encontré, con un golpe aquí en la cara, con rajuño, en su cuerpo, así como que hubiera luchado, y los rajuños, en su cuerpo, con agua en los pulmones, así nos dice la team, que lo encontró en un 24 horas, porque ahí llegó Miguel, primeramente, antes de ir a San José, carabineros lo deja botado ahí, ellos no presentan antecedentes, no llenan un formulario, ellos arrancan, no hacen el debido procedimiento, y así lo dejan a Miguel, tirado en el 24 horas, la quinta comisería de Conchalí, se ve cuando llega el carro Z, y van tres o cuatro motorizados, y el carro Z, y bajan a Miguel, en el 24 horas, y lo dejan en este centro de asistencia, y lo graba un paciente, porque decían que estaba baleado, entonces la gente lo grabó, y ahí se reconoce la placa del Z, más los carabineros que estaban, en el carro ese día, que a todo esto, la fiscalía presenta un video, son 17 cámaras en el líder, y presenta un video, solamente cuando llegan, estos motorizados, llega el carro Z, y solo se ve cuando Miguel ingresa un líder, sale del líder, vuelve a ingresar, y llega el carabinero, y Miguel nunca más sale, gracias al video, al video que grabaron en el 24 horas, se reconoce un cabo, que es el cabo Moya, un teniente, y no recuerdo el otro, pero son tres que se logra identificar, y que estaban, lo llamaron a declarar, solo declaró el cabo Moya, en este caso, solo declaró él, dijo que a Miguel lo encontraron tirado en el piso, llamaron la ambulancia, llamaron a la fiscal, que no recuerda el nombre de la fiscal, mágicamente, no hay cámaras, no hay GPS, no hay nada, solo, están esos dos videos, y es su palabra, contra la de nosotros en este minuto, en este minuto, el caso, lo quieren cerrar por falta de pruebas, como le digo, solo declaró el cabo Moya, lo que yo, lo que yo presenté, porque yo presenté, antecedentes, de que yo fui averiguando, buscando las cosas de Miguel, y es todo lo que hay, en la carpeta investigativa, no, ellos, procedimiento que hicieron, Miguel supuestamente para ellos, salió caminando, siendo que a mí nunca me llamaron, a reconocer, ese es su esposo, no era mi esposo, yo le envié fotos, ese no es mi esposo, contratamos una abogada, nos cobró 500 mil pesos, vendimos completos, pan, muchas cosas, para juntar esa plata, ella no hizo nada, la señora Andrea Núñez Verger, no hizo nada, ella me mandó a mí, a buscar todos los otros antecedentes, que faltaban, y, ahora el caso, están por cerrarlo, como le digo, no, no tenemos nada, 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 a Miguel lo tuvieron, encerrado en el líder, de la una y media, y ellos, carabineros, lo entrega, a las cuatro de la tarde, en el 24 horas, ellos llegan, en el video que sale, que la fiscalía presenta, ellos llegan, como a la, una cuarenta y cinco, si ellos lo hubieran encontrado, tirado, ellos lo pescan, lo llevan a las 24 horas, pero ellos lo entregaron, a las cuatro de la tarde, yo no sé, si ellos lo llevaron al calabozo, si después lo devolvieron al líder, si del líder, se fue al hospital, esa parte, nosotros no la sabemos, porque ellos no nos han dicho nada, la fiscalía, no hizo su pega bien, yo insisto, no hizo su pega bien, no sabemos, qué pasó, durante esa hora, no sabemos, qué pasó, bueno, nosotros esperamos, la verdad, nosotros como familia, queremos saber la verdad, de qué pasó con Miguel, que nos digan, qué fue lo que pasó, o sea, no porque fue carabineros, ellos van a venir a tapar, ellos dicen que fue una aneurisma, demuéstrenme que fue una aneurisma, demuéstrenme que contrataron lesiones, de que a Miguel, no le pasó nada más allá, hoy día nosotros no sabemos nada, solo que, por intermedio de la abogada, que el caso se va a cerrar, pero ellos jamás han dicho, mira, pasó esto, tenemos estos antecedentes, pasó esto, no han dicho nada, como les digo, no sabemos nada del caso de Miguel, solo que estuvo encerrado dos horas con carabineros, y que lo entregan casi muerto en un 24 horas, y no se sabe nada más, Miguel requiere, un cuidado de 24-7, él usa pañales, come por gastrostomía, no se sabe expresar, solo cuando a él le duele algo, se toca la cabeza o la guata, y yo le digo, ¿te duele algo? y ahí él me hace con la cabecita, que sí, él no deglute, punta saliva en la boca, así está todo el día, durmiendo en la sillita o en la cama, así se lo lleva, ahora está en la vida de Miguel, él quedó con un daño neurológico muy grande, muy grande, porque fue todo aquí en el lado derecho de la cabeza que le pasó, y las neuronas, tuvo con el 90% de sangre en la cabeza, hoy día es un milagro que él esté con nosotros, así que, eso, más que nada. Hola, mi nombre es Kierka Avila Durán, yo soy parte del equipo que ha acompañado a la familia de Miguel Rojas, nosotros llegamos a ello a través de unas redes con las que hemos trabajado, con familiares y víctimas de violación a los derechos humanos, y es Fabiola Campillay la que nos menciona el caso de Miguel Rojas, y la necesidad de acompañarnos, nosotros llegamos a la familia, la familia ya estaba un poco decepcionada de la gente que venía y luego desaparecía, y empezamos a tratar de darle un poquito de visibilizar el caso, y dándole algunas recomendaciones, acompañándolo, restableciendo el bienestar socioemocional, sobre todo de la familia, Rosa estaba con mucho miedo, muy traumatizada por el evento ocurrido, nosotros llegamos en marzo de este año a acompañarla, y hoy día estamos súper preocupados, porque el caso, la tarjeta de casos investigativos se estaría cerrando sin culpables, y aludiendo que no habría intervención de terceros, aquí nosotros queremos hacer un llamado, primero a acompañar a la familia, segundo a poder resistir, en la exigencia de verdad, justicia y no repetición de las víctimas y sus familiares, pero además necesitamos el apañe, no solo de las víctimas y sus familiares, también de la sociedad, en general, nosotros aquí observamos, no solo la posibilidad de que Carabineros se haya involucrado, en la condición neurológica en la que queda Miguel Rojas, sino que también apuntamos al servicio de salud pública, ya que si ellos hubiesen intervenido, en el momento indicado, y no hubiesen esperado más de 24 horas, para poder someter una intervención quirúrgica a Miguel, probablemente Miguel estaría en mejores condiciones. La falta de atención médica ha hecho que Miguel, a lo largo de estos dos años, solo se vaya deteriorando, en un principio Miguel estaba un poco más conectado con la realidad, podía relatar algunas cosas, entre las que él logró relatar, es que un vehículo le habría chocado su cabeza, y hoy día él está completamente desconectado, por lo tanto, hay cosas que nosotros jamás vamos a poder enterrar, ni solo a través de una carpeta de investigación, es que vamos a poder llegar a la verdad de este caso. Hay GPS perdidos, no hay GoPro, no hay cámaras, en 17 cámaras del líder, no hay ninguna imagen que muestre lo que le ocurrió a Miguel, por lo tanto, para nosotros no es respuesta suficiente, que el servicio médico legal o que la fiscalía, diga que aquí no hay intervención de terceros. Uno de los peritajes que está comprometido, era el servicio médico legal, pero jamás le han hecho un peritaje, ellos solo toman las documentaciones entregadas por la fiscalía, y avalan el diagnóstico que ellos entregan, y que aluden que es un aneurisma. Una de las cosas que podría haber sido, el aneurisma se revienta por subidas de presión, nosotros no sabemos qué pasó adentro del líder, no tenemos testigos de quienes estaban adentro del líder, y por lo tanto no podemos saber exactamente lo que le ocurrió, y necesitamos saber la verdad, una familia no puede quedar en estas condiciones, completamente destruida, sin saber qué fue lo que le pasó, y que aquí todos se limpien las manos, respecto a la condición de absoluta vulnerabilidad, en la que queda Miguel Rojas. Mientras tanto Miguel Rojas y su familia, siguen luchando por una recuperación, esperando que aparezcan pruebas y testigos, que aporten información para encontrar a los responsables, de este horrible episodio. Miguel, hoy está con un daño neurológico severo, absolutamente dependiente, sin tener control de esfínteres, sin poder caminar, ni comer por sí solo, ya no habla, y apenas reconoce a su mujer, y a sus hijos. Música 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 Música